Amigos de Conexión Especial, un especial guest de lujo, Leslie Grace, una dominicana que nos representa en playas extranjeras, ha llevado nuestra bachata y ahora en el género urbano, está con nosotros la princesa de la bachata y también ahora me atrevería a decir del género urbano, porque no, ¿cómo te sientes Leslie? Bienvenida a tu tierra, porque esta es tu tierra, República Dominicana, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz de estar aquí contigo, gracias por la oportunidad, gracias por tu tiempo y muy feliz de estar entre mi gente aquí en el país, ha sido mucho tiempo que no he venido, pero muy agradecida de tener la oportunidad de regresar y de comer mucha comida muy buena, que todavía no he llegado a hacerlo, pero próximamente, y nada, compartir con todo el mundo. Te vimos en tus inicios, comenzaste de adolescente, fuiste evolucionando con el tiempo, ¿qué aprendizaje te ha dejado tanto tiempo en la música, donde es una industria difícil, donde tú tienes que manejar mucha hipocresía, también está el ego personal y también de la fama, ¿qué te ha dejado de enseñanza? He aprendido muchísimo, he aprendido mucho en muy corto tiempo, yo creo que probablemente si no hubiera estado haciendo esto, tal vez no aprendería todo lo que he aprendido en tan corto tiempo. He aprendido cómo decir que sí, cómo decir que no, cuando uno tiene que decir que no, cómo defenderme por mí misma como mujer joven. Yo soy una persona que siempre he querido complacer a todo el mundo, pero he aprendido que uno algunas veces no puede hacerlo, especialmente siendo artista, a veces uno se compromete y pierde quién eres tú para complacer a otra persona y eso no lo puedes hacer, o sea, eso es algo muy importante que he aprendido dentro de esto, a una muy temprana edad. Y también he aprendido la importancia de tener gente en tu entorno que preserva a la persona que eres, tener a tu familia cuando puedas alrededor de ti, tener a personas que te conocen por mucho tiempo, que te conocen de verdad y te quieren por lo que eres tú y no por lo que tienes o lo que puedes tener en algún momento. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante y eso yo lo aprendí a una muy temprana edad también, que me ha ayudado muchísimo ahora con todo lo que me está pasando. En Estados Unidos hay un movimiento que ha causado furor, es el Me Too, las denuncias de mujeres, de acoso, de abuso. Tú estás en una industria también que estás muy vulnerable también a este tipo de situaciones. ¿Te ha pasado a ti alguna situación difícil, incómoda con alguna persona del medio o también relacionada que pudiera ser? No, gracias a Dios a mí no me ha pasado. Yo me imagino que tal vez hubieron oportunidades donde tal vez la intención estuvo ahí, pero gracias a Dios y gracias a las personas que tengo alrededor de mí, porque yo soy muy pendiente de eso, no me ha pasado ni me ha arrozado, o sea, nada de eso me ha pasado, pero yo sé que eso es algo muy común dentro de la industria, porque es una industria dominada por los hombres como muchas otras industrias y los hombres usan el poder que tienen para abusar y para convencer a las mujeres que tratan de llegar hasta cierto nivel en su carrera o no sé qué, para abusar de eso y eso está muy muy mal, muy incorrecto y muy lamentable de que en una industria tan bella como la música, que eso esté pasando como en todos los artes, que también en la actuación en Hollywood es muy 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 prevalente y yo pienso que es algo muy lindo que las mujeres ahora están siendo valientes y están hablando, muchas mujeres que antes no tenían la opción de decir eso porque la vetaban, la vetaban, o sea, no podían alcanzar las metas que tenían, porque si hablaban de tal persona y su experiencia ya su futuro estaba deshecho, entonces me siento muy feliz de que las mujeres hoy día tienen esa oportunidad de alzar su voz para muchas otras que en la vida real o en la vida cotidiana están pasando por lo mismo y pueden ver esas historias y decir, ah, si ella lo hizo, que está en el ojo del público, yo también puedo salir hacia adelante y decirlo y compartir mi historia con otras mujeres para que no pase ya. Precisamente hablando de mujeres, tú en tus inicios fuiste por un género muy local que también se ha internacionalizado, que es la bachata, hemos visto un crossover, un cambio a géneros más populares, hay muchas personas que critican precisamente cuando artistas deciden migrar al urbano para buscar popularidad. ¿Piensas quedarte en el género urbano? ¿Por qué has decidido irte por este género? Es parte de mi evolución como artista, aunque la gente me haya conocido a través de la bachata, yo siempre he escuchado música de todo tipo y siempre he cantado música de todo tipo y antes de empezar mi carrera nunca dije, oh, yo quiero solamente ser bachatera, bachatera o quiero solamente ser regotonera o quiero solamente ser baladista o quiero ser, yo he cantado de todo toda mi vida y escucho de todo, o sea, hasta roca alternativa escucho yo y eso yo lo quiero reflejar en mi música. El hecho de que ahora esté cantando en ritmos más urbanos y fusionando diferentes sonidos dentro de ese género no quiere decir que el día de mañana no cante una balada o el día de mañana no cante una bachata más roca alternativa, no sé, sea una canción reggae. Yo tengo la mente abierta a probar de todo y yo creo que de eso se trata ser artista, retarte a tratar diferentes cosas. Hay mucha gente que sí se siente muy bien en un género y eso es su estilo, su estampa y la gente lo acepta y lo disfruta y eso está muy bien, pero para mí personalmente nunca he querido cerrarme a un género solamente. Precisamente la persona, muchas veces queremos también conocer el lado humano de los artistas porque los fanáticos precisamente quieren un artista de carne y hueso que sienta, que lo vean bien semejante. En tu caso, ¿cómo te defines? ¿Cuál es tu esencia? Si tuvieras que hablar de Leslie Grace, ¿cómo te definirías? Sí, yo me definiría con que yo soy una persona de familia, una persona que es muy sencilla, o sea, mi tiempo libre yo no necesito muchas cosas, yo soy un poquito introvertida, la gente no sabe, pero a mí me gusta pasar mucho tiempo sola o con mi familia o simplemente reflexionando, eso para mí es lo que me da paz y yo muestro eso a través de las redes sociales y yo creo que eso es algo muy importante. Hoy día la gente, la audiencia sí quiere ver a alguien de carne y hueso, no es como antes que uno para ver a Luis Miguel o para ver a Juan Luis Miguel. Sí, el artista allá arriba, intocable, y ya, o sea, para verlo es ir a un concierto y no te enterabas de qué estaba comiendo de almuerzo Luis Miguel o Fran Sinatra, quien tú quieras. Hoy día sí, hoy día los fans se enteran de todo y quieren saber de todo, y si no le dices, te embromas porque lo quieren saber todo. Entonces yo soy muy sincera a través de las redes sociales y trato de enseñar ese lado humano que también nosotros sentimos, nosotros andamos haciendo esto porque nos gusta, o sea, a nosotros nos apasiona lo que hacemos, pero también sufrimos mucho por lo mismo porque es una agenda muy apretada, uno tal vez no tenga tiempo para hacer las cosas que un ser humano necesita en su vida, pasar tiempo con su familia o pasar tiempo solo y simplemente respirar y decir, ok, gracias a Dios tengo un día más. A veces uno anda deprisa mucho y eso causa cosas emocionalmente en las vidas y a mí me gusta enseñarle a la gente eso para que se recuerden, ah, ella es igual que yo, o sea, de carne y hueso. Se identifiquen. Sí, para que se identifiquen y también tengan un poquito de misericordia cuando nos ven en esos días no tan buenos que tenemos en nuestra carrera para que no nos acaben tampoco. Yo vi una entrevista y me llamó mucho la atención que decías, te definías como una joven soñadora que desde siempre ha soñado en grande. ¿Con qué sueñas? ¿Qué queda de aquella Leslie pequeña que andaba con su papá bailando bachata en su pueblo, Valverde, a la Leslie de hoy en día? ¿Qué queda de esa Leslie soñadora y con qué sueñas todavía? Porque siempre hay sueños nuevos. Ajá. Uf, tengo muchos sueños. Tengo muchos sueños todavía por cumplir. El sueño mío lo ando cumpliendo todos los días que es hacer esto, es hablar con gente, con personas bellas y ver cómo mi música ha impactado su vida. Y eso para mí siempre seguirá siendo el sueño más grande que nunca lo voy a terminar de cumplir porque lo ando haciendo todos los días y lo ando viviendo todos los días. Pero tengo muchos sueños dentro de la actuación también que lo estoy trabajando por mucho tiempo tengo muchos sueños como ser humano. O sea, quiero hacer muchas cosas con la influencia que la gente me ha dado y esta plataforma que Dios me ha brindado quiero usarla para bien. No sé, quiero cantar en inglés también que ya me han escuchado por las redes sociales y en Spanglish también en unas canciones mías pero eso yo sé que también viene por ahí y ganarme unos cuantos premios también que no duelen. Que no cae nada mal. No cae nada mal. Sí, no hay que nada mal. No cae nada mal. Pero nada, el mayor sueño para mí y no por decirlo así por zona linda pero para mí lo más gratificante lo más gratificante es saber que yo estoy cumpliendo mi propósito con lo que Dios me ha brindado que es mi voz, mi talento, mis manos, mis pies. O sea, aprovechar lo más que yo pueda de todo eso para afectar a otra persona e impactar a otra persona de una manera positiva. Cuando alguien a mí me habla de mi música y dice, ah, esto me ayudó eso para mí es lo más gratificante. Leslie, finalmente porque sabemos que tienes una agenda bien apretada quiero que también nos hables de planes a futuro de próximas colaboraciones te hemos visto por Latinoamérica con un público impresionante que va a tus conciertos que está bien atento a todo lo que tiene que ver contigo ¿Qué próximos planes la gente puede esperar contigo? Sí, bueno, viene un remix muy pronto de una canción que no le puedo decir todavía no puedo decir con quién pero varias personas sí le puedo decir. Pero una pista, ¿de qué trata más o menos la canción? ¿Qué género? La canción ya ha salido es un género un poquito urbano no le voy a decir otra cosa ya la canción tiene colaboración en sí pero vamos a agregarle a unos personajes muy, muy, muy importantes de la música a ese tema y muy feliz por eso eso viene muy, muy pronto próximamente también estaré en Premio Suventud muy feliz por eso y nada, mucha música nueva más colaboraciones vienen en camino un nuevo sencillo también viene en camino aparte del remix y cosas dentro de la actuación que se están confirmando también muchas cosas que todavía no quiero decirles porque si no pasan hay algunas cosas que están confirmadas otras que se están hablando entonces ya verán estén atentos a las redes sociales pero eso viene por ahí Leslie, te voy a poner cinco personajes me vas a decir con quién te irías al cine con quién te irías a una escena romántica con quién te lo mandarías a otro lado es decir, diferentes escenarios vamos a ver está J Balvin está Maluma está Marc Anthony está... vamos a ponerte alguien local vamos a ponerte Romeo y está también Prince Royce ahí están los cinco personajes entonces están las cinco opciones me voy a meter en problemas ahí, ahí, ahí están las cinco opciones la escena romántica con quién ay Dios no me hagan eso con quién te irías a escena romántica sin compromiso de nada ay Dios está Balvin Maluma Romeo Royce y dijiste Marc Anthony Marc Anthony ay Dios todos son un problema para ir para una escena romántica todos trabajan demasiado pero uno de ellos pero uno de ellos para cumplirle el sueño y para 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 cumplirle el sueño a muchas chicas a través de ti de mí y que vivan a través de mi Maluma Maluma escenas románticas y pero no soy amiga de eso ¿y al cine? al cine a ver al cine iría con Balvin probablemente Balvin y bailarías una bachata pegadita con Royce Royce sí y lo mandarías a otro lado ay no 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 es un lado malo un lado un lado lindo tal vez Marc Anthony porque tal vez no no sé tal vez no sé no sé qué haría con Marc no sé qué haría con Marc o sea Marc no sé y nos quedaría Romeo ¿qué quisiera hacer con Romeo? te lo dejo a opción libre cantar con él cantar con él en el Yankee Stadium un par de veces gracias Leslie ¿cómo está tu corazón? ¿soltera? soltera por lo tanto pero abierta al amor abierta al amor siempre abierta al amor que bueno cogiendo solicitudes gracias Leslie de verdad por estar acá en República Dominicana por abrir tu corazón a las cámaras de Conexión Especial y queremos que nos manden un saludo todos los viernes Conexión Especial por Caribbean TV claro que sí gracias a ti mi amor para mí un gusto estar aquí con ustedes con Conexión Especial Conexión Especial mi gente de Conexión Especial te habla Leslie Grace muy 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 agradecida con todo el apoyo de ustedes muchas bendiciones y mucho mucho amor los quiero